Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa al día desde la ciudad de Foster City y continuamos en nuestro jueves de finanzas y les voy a presentar a continuación una plática que tuve con un grupo de jóvenes que está súper interesante, ellos ayudan a otros jóvenes y a la comunidad en general a informarse sobre los payday loans, estos préstamos que tienen intereses muy altos y que pueden perjudicar muchísimo a nuestra comunidad. Así es que vamos a conocerlos, dos de ellos con los que yo estuve platicando son Emily y Martín y aquí lo tienen. Bueno amigos me encuentro aquí en el estudio con un grupo de jóvenes que tienen una misión muy bonita, me encanta de verdad ellos son parte de la campaña New Era de la organización Mission SF y están aquí para hablarnos de su trabajo comunitario y ustedes lo que están haciendo básicamente es forman parte de una campaña que informa a la comunidad sobre los préstamos de dinero que cobran intereses muy altos, estoy hablando de los payday loans. Así es que chicos bienvenidos, ellos son Martín y Emily, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por invitarnos. A ver Martín, comenzamos contigo, cuéntame qué es New Era y quiénes son ustedes, qué es lo que hacen. Nueva Era es un grupo de jóvenes liderado por nosotros, es de 14 a 17 años, estamos interesados en la justicia financiera, económica. Nueva Era ayuda a las personas que son de, bueno, estamos interesados en las personas que son de bajos recursos, como inmigrantes. A nosotros, también una cosa que nosotros aprendemos es como guardar dinero y también nos informamos de los servicios financieros. Ok, hay muchos jóvenes, yo de hecho no sabía esto, hay muchos jóvenes que utilizan estos payday loans. ¿Nos puedes explicar de qué se tratan este tipo de préstamos? Estos préstamos se tratan básicamente de 300 dólares es lo máximo que puedes tomar. Este, te cobran 45 dólares cuando llegas ahí, básicamente tú solo estás recibiendo 255 dólares. Esos 45 dólares que te cobran representan el 459% de la tasa financiera. Este, esta significa que tú te encierras en un círculo de 8, 8 préstamos que haces a otras compañías. Guau, perdiendo mucho dinero desde bien jovencitos, ¿no? Sí. Ok, Emily, yo te quería preguntar a ti, ¿cuáles son las recomendaciones para no tener que pedir este tipo de préstamos? Si los chicos se encuentran en situaciones que dicen, bueno, yo necesito un poco de dinero extra, ¿qué es lo que pueden hacer para no agarrar estos préstamos? Bueno, primero uno puede ahorrar el 10% de cada cheque y ponerlo en una cuenta de ahorros. Segundo, uno puede pedir de prestado a sus familiares o amigos porque ellos no cobran intereses tan altos. También uno puede pedir un avance de dinero en el trabajo. Uno también puede, si tiene una tarjeta de crédito, puede hacer un avance en efectivo. O también puede buscar ayuda financiera. Ok, ¿qué es lo que hacen ustedes como organización comunitaria, Mission SF en particular, para prevenir que nuestra comunidad caiga en este tipo de préstamos, en estas deudas? Bueno, nosotros hacemos asesoría financiera gratis en español. También pasar legislación en Sacramento para que se baje la tasa de interés anual. Pedir a las instituciones financieras y particularmente a las cooperativas de ahorro que ofrezcan préstamos a bajo interés a la comunidad. Y informar a la comunidad de otras opciones financieras. Bueno, me encanta la idea de verdad porque como ustedes pueden ver, amigos, son un grupo de jóvenes, tú bien lo mencionaste Martín al principio, entre 14 y 17 años. Están bien jovencitos y me encanta la idea de que desde ahorita están ayudando a la comunidad y que hay más jóvenes que están pasando por esto también, pues que necesitan dinero, que necesitan sacar un préstamo y piensan que esta es la salida más fácil y no se dan cuenta que hay consecuencias graves, que están perdiendo mucho dinero. Y bueno, los felicito de verdad por todo lo que están haciendo. Todos los chicos que están aquí atrás de nosotros también que son parte de New Era, de Mission SF, ¿dónde puede la gente encontrar más información sobre todo lo que ustedes hacen, los servicios que ustedes ofrecen? Bueno, uno nos puede llamar a nosotros al 415-206-0880. Y ahí ofrecen ayuda en español, ¿verdad? Sí, en español. Ok, excelente. Bueno chicos, muchísimas gracias Martín, Emily y todos ustedes que están aquí con nosotros también. Nosotros continuamos con más información. Bueno, muchas gracias a estos chicos y felicidades por la gran labor que están haciendo para nuestra comunidad.